¿Qué es la muralla china? El famoso mito de que hay un lado oscuro de la luna que siempre está oscuro, que nunca le da el sol. En realidad sí le da el sol, el caso es que nosotros no lo vemos porque lo tenemos ligado una cara con nosotros, pero el otro lado sí le da el sol de vez en cuando. El mito que nos inculcaron desde que estábamos en kinder de que el sol es amarillo y vemos las fotos de la NASA y decimos, pero si ellos lo ponen amarillo, pues no, resulta que es una mentira. Resulta que el sol lo vemos amarillo por la atmósfera. En realidad si tú vas al espacio te darás cuenta que el sol es blanco. El famoso mito creado por Hollywood de que si sales al espacio sin el traje explotarás y tus entrañas quedarán flotando ahí en el espacio. Bueno, no es más que una mentira. En realidad morirías de asfixia lentamente, a lo mejor no en un minuto, pero sí lentamente. Creer que cuando es verano se debe a que el sol está más cerca de nosotros. Y esto es una mentira también. Resulta que también es un mito que también nos lo inculcaron muy mal, pero bueno. El caso es que se debe a la inclinación. Que cuando nuestra inclinación del hemisferio está más cerca del sol, entonces es verano. Y no es porque el sol esté más cerca. El mito de que Venus y la Tierra son iguales, son como planetas gemelos. Por mucho tiempo se creyó que era muy parecido. ¿Por qué? Porque la atmósfera es tan densa que no se podía ver. Hasta hace poco que se mandó una navecita de estas que andan ahí viajando por el espacio, se dieron cuenta que realmente es un ambiente bastante hostil para el ser humano. Bueno, este también es un mito creado por Hollywood y yo creo que Gravity ya lo quitó. El hecho de que en el espacio no hay sonido. Es un mito de que se van a ir explosiones y estas cosas. En realidad no oiríamos casi nada. Pero en Marte todo lo escucharíamos así, con un pitch alto. Para ver más videos, dale click ahí. Y recuerda suscribirte a nuestros dos canales. Y si le das click a mi Robster podrás descargar nuestra aplicación. También está en la descripción. Hasta luego.